Generación DirecTV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Decir sí es abrir nuevos caminos. Decir sí es afrontar la realidad desde otras perspectivas. Decir sí es elegir vivir de la mejor manera. Creemos que las cosas pueden mejorar. Estamos convencidos de que el cambio tiene sentido y vale la pena. Vos sos importante, sos necesario. Podés ser el protagonista de este renacer. De esta refundación. Seamos parte de la generación que cambiará la historia. Podrán decirnos muchas veces que no, pero nosotros soñamos lo imposible. Siempre iremos por el sí. Sí es una fundación que trabaja en inclusión social de los sectores más vulnerables de la Argentina. Trabajamos en la asistencia, la educación, la contención y la cultura del trabajo. Todos podemos ser parte. No importa la edad ni el lugar donde vivas. Elegí tu forma de ayudar haciendo clic en fundacionsi.org.ar o seguinos en Twitter y Facebook. Decir sí es estar despiertos. ¿Estás listo? Para más información, visita generaciondirectv.com No importa la edad ni el lugar donde vivas. No importa la edad ni el lugar donde vivas.